Ya estamos a nada de que empiece el aniversario de Duel Links, ya el día de mañana tendremos muchas recompensas y lo más probable una nueva Selection Box. Familia, se ven en nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links hoy, al igual que la última vez vamos a tratar de predecir qué cartas podrían salir en la siguiente Selection Box. La última vez, tres de las cartas que mencionamos salieron, una en Selection Box y dos en Cajas Comunes y Corrientes, así que vamos a ver si esta vez también le atinamos a algo. Primero que nada, vamos con una carta que ya tenemos, la Bruja Condenada, que salió en la última caja y que muchos están dudando de el por qué está limitada a tres esta carta. Si es buena carta, o sea, cualquier deck Hada la puede aprovechar, ya que aparte de buscar una carta prohibida, que ya saben que son staples buenas, decentes, te puede sacrificar a sí misma e invocarte desde el deck un monstruo Hada y no negar el efecto, por lo tanto, sí es muy buena. Nada más que ahorita no hay ningún deck Hada como para que podamos ver su gran poder. De todas maneras, esto no ha detenido a muchos a creer que va a salir la última carta prohibida que nos queda, que son las Gotas Prohibidas. Desgraciadamente, esta sí es muy fuerte, o sea, puede negar varios efectos de monstruos al descartar o mandar desde el campo cartas para negar el mismo número de monstruos del oponente. Haciéndolo algo muy bueno. Además que yo creo que todo el mundo piensa que si sale esta carta debería estar limitado a uno, haciendo que el razonamiento de limitado a tres de la otra, pues no choque con esta misma. Entonces, la mayoría pensamos que no va a salir todavía. Entonces, la mayoría pensó que si no es por el lado de buscar, sería entonces por el lado de un deck de Hada que sea muy bueno y que abuse un poco. Y la mayoría pensó luego luego en los señores oscuros. En específico, esta carta, ya que con esta podemos hacer una aceleración tremenda con el deck. Solamente invocando a la Condenada, que está limitada a tres, sacamos una carta prohibida, una Forbidden. Luego la sacrificamos, invocamos a esta, ya son dos cartas que aceleró el deck. Y cuando esta se invoca, podemos tomar dos señores oscuros del deck. Uno se añade a la mano y el otro se invoca del lado del oponente. El que añadimos a la mano puede ser Ixchel y si tenemos a otro monstruo, el Señor Oscuro, en la mano, podemos tirar a Ixchel al cementerio para robar otras dos cartas. Haciendo un total de seis cartas de aceleración, haciéndolo algo muy obsceno. Entonces, ahora sí, ya tendría mucho sentido el por qué la otra carta está limitada a tres. Y podrían limitar esta carta también a tres para que choquen y tengas menos copias de la Condenada. Pero bueno, sinceramente, yo creo que Konami también le va a dar miedo sacar esto, porque recuerdos de Vietnam con los señores oscuros para Konami. Así que tampoco creo que vaya por ahí, yo creo que simplemente sacar un limitada a tres la otra carta, porque en el futuro tiene que sí o sí salir un deck Hada que los pueda usar. Pero bueno, ustedes díganme en los comentarios qué opinan, creen que sí pueda salir alguna de estas cartas o no. Continuamos con las cartas que, pues por la última caja, muchos creen que podrían salir. Pero ojito, no es necesario que salgan cartas especialmente de arquetipos en la Selection Box. De hecho, si checan la Selection Box, qué cartas tienen, casi nunca traen de arquetipos en específico, más que una o dos cartas, casi siempre es como algo de un atributo o algo de puramente un tipo de monstruo. Pero bueno, la Cenofan en el directo de ayer mencionó esta carta para que las sombrañecas puedan hacer algo. Y esta carta acelera muy bien, ya que por volteo robamos dos cartas, descartamos una. O también, si es mandada al cementerio por el efecto de una carta, podemos robar una carta extra. Solamente uno de estos dos efectos se puede activar por turno. Entonces sí, es una buena aceleración, de todas maneras no creo que rompa el deck, así que si podría salir, le daría un poco más de movimiento al deck. Y la última carta, esta fue más mi aportación y esta sí es más genérica. Mezuki, de hecho esta iba a ser mi predicción para la caja grande que ya salió, ya que venían los Mayakashi. Digo, no es para Mayakashi en realidad, es para zombies en general. Esta carta cuando está en el cementerio se destierra y podemos revivir a un monstruo zombie desde el cementerio. Así de sencillo. Entonces sí, muy buena para los decks zombies, pero no todos los decks zombies lo van a querer llevar. Así que, pues sí, ya es momento de que puede salir el Mezuki. Y ahora sí nos pasamos un poco a lo que son más staples en general. Empezamos con el dragón tornado, de hecho estas siguientes cartas van a ser más destrucciones de cartas de magia y trampa. Ya que muchos dicen que sí, deberíamos de tener un poco más de eso. Y bueno, el dragón tornado es un exit 4 genérico, cualquier deck que tenga monstruos 4 lo puede hacer. Y tiene un efecto rápido de poder desacoplar un material para seleccionar una carta de magia y trampa y destruirla. Entonces básicamente es un tifón, pero con patas. Así que, si está muy bien, la podrían poner incluso como SR. De hecho, la mayoría votamos porque sí debería ser nada más SR de Selection y listo. Pero igual, si quieren seguir vendiendo el tifón, pues yo creo que la deberían de poner un poquito más grande. Pero sí, ya podrían ponerla como SR fácilmente. Otras cartas destructivas como torbellinos gemelos, carta de juego rápido. La verdad es que no creemos que salga. ¿Por qué? Porque simplemente es una evolución del tifón. Te da la opción de destruir dos cartas de magia y trampa. Por supuesto es un 2x2, pero de todas maneras eso es muy bueno. Además que los descartes también pueden ser útiles para ti. Así que no creo que salga esta todavía. Pero una que sí puede salir es la Tormenta Fuerte de Polvo, porque es una carta de trampa común y corriente. Entonces tienes que colocarla para luego poder activar. Entonces es un poco lenta y muchas veces la razón por la que tifón y cosas así son muy buenas es porque las puedes activar en tu turno. Puedes limpiar campo antes de hacer jugada, mientras que esto es sí o sí preventivo. Esta destruye también dos cartas de magia y trampa en el campo, pero no podemos sacar el turno que se activa esta carta. Esta, la diferencia es que no tiene ningún coste, o si quiere decir, es un 2x1. Pero como dijimos es muy lenta, es preventiva básicamente. Entonces siento que si puede salir, debería de salir antes que el torbellino doble. Nos pasamos a otra carta que discutimos en el video anterior, pero que le dimos prioridad a otra carta que era Vientos Perdidos, el cual ya salió. Entonces ahora sí le podría tocar a el agujero de trampa del sepultero. El cual puede negar efectos de monstruos que se activen desde la mano, cementerio o desterrándose, haciéndolo daño al oponente igual a 2.000. Obviamente esto sería partido a 1.000 nada más, pero aún así es muy bueno. Obviamente esto es para contrarrestar. El único problema que le veo es ese daño extra que hace. Si no hiciera ese daño extra diría, ok, sí, es una muy buena carta que nos podría servir para contrarrestar las hand traps. Las cuales no hay tantas, por eso es que la otra vez dijimos no, todavía no, porque deberían de salir más hand traps. Pero ya ahora que tenemos a Baylor, por ejemplo, y que seguramente van a salir más hand traps, pues esto podría ser una muy buena contrarrestación. Pero sí, lo único que me hace dudar es ese daño extra que hace. Y bueno, hablando de staples, ¿qué staple podría salir que esté limitada a 3 esta vez? Ya que siempre en las cajas grandes, bueno, en las selections grandes, siempre sale alguna muy buena. Algunos opinaron que infinito temporal, pero sinceramente acaba de salir el Baylor, entonces no creo que Konami quiera algo que pueda superar al Baylor, ya que esta es también una carta de hand trap. Y a diferencia de Baylor, sí puede usarla en tu turno. Si es que no tienes ninguna carta en el campo, se puede usar como hand trap. Pero también, si tú empiezas, la puedes colocar, para que además de esa negación que pueda hacer, puede dejar la columna en donde estaba negada para cartas de magia y trampa. Y por ende, haciéndolo un Baylor mucho más poderoso. Entonces, por el momento, obviamente no debe salir esta carta. Así que, la única otra que se nos ocurrió fue tributo torrencial, la cual, cuando uno o más monstruos son invocados, se destruyen todos los monstruos en el campo, incluyendo los tuyos. Entonces, este tiene un poder muy destructivo, que obviamente, si sale, tendrá que estar limitado a 3. Hay algunos que opinan que sí, es muy poderoso todavía para que salga, pero sinceramente no vemos qué otra carta podrían sacar, así que, esta quedó como una de las mejores opciones a salir. Pero si a ustedes se les ocurre alguna otra carta que pueda hacer staple limitada a 3, nos dicen en los comentarios. Y una carta extra, bueno, además de las cartas animes que veremos ahorita, estamos poniendo al Gorse, debido a que en la versión china del juego, justamente va a salir una caja que lo va a contener. Y por lo tanto, muchos están infiriendo de que, pues ya tiene que salir, ¿no? De hecho, su efecto no es tan poderoso. Básicamente, si recibes daño, ya sea por efecto o por batalla, se puede invocar de manera especial. Y dependiendo de qué fue lo que recibieras, activa otro efecto de, si fue de batalla, se invoca un token con el mismo daño que recibiste de ataque y defensa, y si fue de efecto, le infliges daño al oponente, igual a ese daño. Entonces, simplemente es una carta que se invoca de manera especial, es un recurso extra en el campo, pero que en realidad es para protegerte. Es una de esas primeras hand traps que el Power Creep se lo comió muy rápido en el TSG. Entonces, sentimos que sí, obviamente ya ahorita en Duelings, sí puede salir, y no va a ser mucho, seguramente va a ser una SR, tal vez Konami lo limite a 3, así como lo hizo con el Armed Dragon, más que nada porque es una carta de protección, que alenta el juego. Pero sí, sinceramente, así como el Armed Dragon, no creo que merezca estar limitado. Y bueno, hay otras cartas que habíamos mencionado la última vez, como cartas para Mago Oscuro, o también podrían ser cartas para Red Ice, no digo Blue Ice, porque en teoría ya tuvimos una campaña con Blue Ice, así que los únicos dos son Red Ice y Dark Magician. ¿Por qué? Simplemente porque siempre venden bien estas cosas. Pero bueno, quedan muchas opciones, como dijimos en el último video, la salvación del mago y la fusión del jinete serían los mejores para Mago Oscuro. A ver qué hace Konami. Y bueno, esas son las predicciones, les recuerdo, únicamente fueron predicciones, no hay filtraciones, no hay noticias, no hay nada todavía, pero el día de hoy hay mantenimiento, y seguramente ahí tendremos la filtración, que de todas maneras, pocas horas después saldría la Selection. Bueno, empieza el aniversario. Así que, si no se quieren perder esas filtraciones, ahora sí, los invito al Twitch hoy por la noche, links en la descripción. Ahora sí, me despido familia, muchísimas gracias por haber visto este video, también quería agradecer a todos los miembros del canal, y suscriptores del Twitch por su gran apoyo, les mando a todos un gran saludo, y nos vemos en la próxima. Bye! Bye!